Estamos por dar comienzo a las olimpiadas en la 105 Aplausos por favor, aplausos El primer juego que vamos a estar jugando va a ser un básquet El segundo juego es un quemado Y el tercer juego es un juego especial Todavía no voy a contar de qué es Es de destreza, pero de acá Si les parece bien, voy a empezar a presentar a los participantes Que pase el primer valiente Llega último y pasa primero ¿Cómo te ves hoy? Todavía no sé de qué se trata los juegos, pero confiado Tabi, gracias por venir, rompe la miedo No voy a perder igual No, no, esa no es la actitud En todos los juegos soy malísima Ya me lo demostré a mí misma Entonces, pero nada, me voy a divertir Pero no, la conozco igual, eh Si el presentador me chapa, voy Yo quiero decir algo a esta persona A ver Toda esta semana, el único que alardeaba El primer puesto, el primer puesto Fue el señor que tengo acá al lado ¿Qué querés que haga? Ya conoce la gente Ya saben quién va a ganar Gracias, se rompen bien Bienvenida ¿Y mi beso? No, no Buena a todo por mi equipo Yo soy muy buena, muy competitiva El problema es que estoy muy mal No empieces No, te juro No empieces Tengo un brazo fracturado, perado Un hombro medio dislocado Que me lo desloqué ayer en el gimnasio Hice demasiadas sentadillas Estuve tomando mucho alcohol Se me murió en algunas neuronas Bueno, Martín Abenza Muy lindo el busito, eh Estoy quieto ¿Sí? Preparen los brócolis Disparen las lechugas ¿Cómo estás, amigo? Muy confiado La verdad que me da bastante pena Por Gianni, ¿no? Creo que yo vengo muy preparado mentalmente Al partido Así que nada, contento, preparado Y sé que ese gusto tiene mi nombre Éxitos, eh Que te vaya muy bien Muchas gracias La querida No se sorprendan con mi belleza Luli González Estuve un poco nerviosa También porque hice muchas cosas hoy Y estuve todo el día Sí, te vi Llegaste tarde Tienes muchos que llegaron 5 minutos antes Mi equipo Tengo un buen equipo Ok En el tema equipo Yo creo que vamos muy bien todos Bueno, Lu Muchos éxitos Muchas suerte Muchas gracias Rompelo Les voy a pasar a explicar las reglas Este juego que vamos a jugar Es un juego individual Que se llama 21 Cada participante juega en su propio equipo Y va a tener que ir tirando Hasta llegar al número de 21 puntos Si tiran de triple Suman 3 Si seguís embocando Seguís tirando Si yo tiro Erro Y el que sigue después A taja de aire Desde donde la agarró Tiene 2 puntos El primero es llegar a 21 Clavado Es el ganador Esas son las reglas del juego No hay mucho más Nico agarra de aire Nico tira 2 No, burro Jean Totalmente burro Menos 1 Marti de 3 Dale, dale Tira Esperamos hasta las 7 y media ¿Cómo tira? Cele de 3 Luli Nico de 2 Adentro De 2 Marti Tabi de 1 Tabi de 1 Adentro 2 2 Luli Luli de 3 Che, los cables por favor Marti de 2 Dale Marti Burra Tabi de 2 Luli de 2 Luli de 2 Luli de 2 Luli de 3 Nico de 2 Y adentro ¡No! 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 ¡Horrible! ¡Cuidado! ¡Horrible! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Muchas a tu madre! Luli de dos. Adentro. ¡Triple! ¡La petiza! El pequeño Michael. El pequeño Michael. ¡Oh! Ya sé, ya sé. Es porque juega de local. ¡Caro! ¡Oh! ¡Me llevo el gusto! No se pueden pasar de 21. Tienen que caer justo. Por ejemplo, si a Luli le faltan dos y mete triple, se pasó y arranca de nuevo. Dos para Nicolay. Jean de dos. Dos para Jean. Dos para Tavi. Eh... Otro. ¡Tres! ¡Ale! ¡Primeros tres points! ¡Que pasa en la línea, juez! ¡Mirá! ¡Ven, ven, ven! ¡No veo nada! ¡Ey, ey, ey! Los dos pasitos para atrás, para adelante. Que te vi, eh. ¡Claro! Para eso estás haciendo. ¡Ah! No, bueno. Pero ella está buena. No veo nada. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah! ¡Tres! ¡Para el Nico! ¡Que quiero jugar más! ¡Dale, Mar! ¡Once! ¡Vamos! ¡Triple Jean! ¡Bien! ¡Limpia! Va a sumar sus primeros puntos. ¡Burra! ¡Tan, ta, tan! Dos para Luli. ¡No, no, no! ¡Marty! ¡Milio! ¡Matamela! ¡Milio! 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 ¡Vamos! ¡Milio! ¡Sele nouchus! ¡Ay, Luli! Dos para Luli. A vos te la perdoné porque me cae bien Jean de 3 Xavi 2 Bien, punto para Cele Nico de 2 2 de Nico 2 para Jean Mucho Si Luli mete 2 Será la ganadora del desafío de básquet 21 para Luli Ya puede salir el juego Gracias público En los 2 nos damos las 2 2 para Marti Nico, 1 punto Marti, está fácil Que piquen el costo en el tablero Al tablero Como están campeando todos Jean Franco suma 2 2 para Tabi 2 para Jean Jean va 18 Si mete de 3 Gana el segundo puesto No la ve, no la ve No la ve Mirá 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 Tres puntos para Jean Hay todos los puestos, todos los puestos suman 3 para Marti Tabi 2 Tabi 2 2 para Tabi 2 para Marti 2 para Marti Marti de 3 Dale Marti 3 para Marti No importa Cele de 1 Tabi va 16 Nico va 14 Marti va 12 Y Cele va 5 2 para Nico 2 para Nico Si metes de 3 ganas Tabi Nico 2 Y adentro Nico Tercer puesto para Nico Venza Copola Mosca Ah listo Váyase a cagar 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 Yo, yo Uno más Váyase a cagar Váyase a cagar Marti Confiamos todos en vos Un triple para que Marti Gane el cuarto puesto Tabi doble para el cuarto puesto Adentro Tabi La final entre las dos más competitivas de la casa Mentira, yo ya dije que voy a perder Estoy bien con que gane ya Si no me gana Marceli me mato No, no, no me reí No me reí No me da de mal porque estoy dispuesta y lloro Marti, si metés triple ganás No, por favor Dale, eh, de triple Mucho No, no ganó, boludo Empujá, al rival pisalo No, bueno, el vidrio de la casa Cayó la pelota a la piscina The swimming pool Tide uno Por la victoria Martina Benza Salomone Quinto puesto para Marti Ponerle seis puntos Pero si vos sobreviviste al final Y te hace el minuto de último Sumás más puntos Y el equipo ganador Tiene un plus extra de diez puntos Sienten teniéndome bien el equipo La verdad Mientras que no los cagues Claro Bueno, equipo blanco ¿Cómo se sienten? Yo acá No sé qué es Lo que veo es que tenés un primer puesto Un tercer puesto Y un quinto puesto Están espaciados Y vos no jugaste, eh Hay aquellos, ¿entendés? ¿Qué hago el pausa para...? Cállate ¿Vos no es que haga chapata del entrevistador? ¿Hay algún rival que tenga ganas de apuntar especialmente? ¿Con más fuerza? Sí ¿A que tiene pantalón chiste de Banfield? Quemado tres versus tres Nico, Marti, Luli versus Tabi, Cel y Gian Máximo diez segundos con la pelota en la mano Se pueden hacer dos pases entre el equipo Si ataja de aire Elimina al rival que tiró Eso es lógico Marti le tira a Gian, Gian ataja de aire Queda eliminado a Marti No se pueden tocar las líneas Todo el equipo ganador suma diez puntos El primer eliminado de cada equipo Suma tres El segundo eliminado de cada equipo Suma seis Y el último eliminado de cada equipo Diez Por lo tanto, si sos el último de tu equipo Y ganás, son veinte Un representante de cada equipo Al medio de la cancha Con ustedes ¡Lean Riccio! Marti me organiza dentro de la cancha Menos quemados que esos, pibe loco Aquí me pusieron el equipo Tres Dos Uno ¡Dale, bola, dale, bola! ¡Muy boludo! No, no, no Estamos, pero estamos arreglando las cosas Y va Marti ¡Fuera! ¡Fuera! Saca al equipo negro ¡Estoy muy asustada! ¡No me gusta este juego! ¡Quemada Luli! ¡Sacaba un líder! ¡No te mueves! Y va Jeanne Va Tabi Hacen pases el equipo Distraen Esquiva al vegano Y va al vegano En busca de la igualdad ¡Nats! Martina Benza No, no No, no, no Siga, siga Dale Jeanne Mátetela Dale Marti Dale Jeanne Siempre por el más débil Vamos Dale Jeanne Quema Queda mano a mano Quémalo Marti Quémalo ¡Sí! ¡Lo quema! Queda eliminado por Banana No, la tiró a la calle ¡Sele! ¡Sele! No, pica, pica Picó, picó ¿Iba Tabi? No, no Pecho Es cintura para abajo Fuera Tabi ¿Y te quemó? No, no Te quemó Saca al equipo negro ¡Quema! No, no ¡Ey! ¡Quemó! 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 Te quemó ¡Sele! ¡Quema! Dale, volví para atrás Sele, dale ¡Sele! Y la hizo pelota ¡No! Se va Marti Con menos un brazo ¡No! ¡Me tocó! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo juro! ¡Lo juro por mí! ¡Lo juro por mi mamá! ¡Lo juro por vos! ¡Lo juro por vos! ¡Lo juro por vos! ¿Lo juro por vos? ¿Saltaste? ¡Sí! ¡No lo tocó! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo petiza! No, 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 no toca Cintura para arriba Cintura para arriba Por favor No sé si se ve lo que están haciendo ahí atrás No, 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 no Señora ¡Quema! ¡Fuera, Marti! ¡Quema! ¡Quema! ¡Y afuera, Nico! ¡Dale, Gian, eh! ¡Dale! ¡Dale, Lourdes, fuerte, abajo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás por si se va, Nico? ¡Vamos, Gian, eh! ¡No! ¡Qué burro! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Qué trae! ¡Ay, me tiró todo el brazo! ¡Ale, Gian! ¡La agarrás ahí, eh! ¡Sí! ¡Vas a anotar cintos! Ahora vamos a pasar al juego que yo considero que es el mejor, por lo menos al que más dedicación le puse en la semana Por suerte tenemos la invitación especial de una persona que nos va a estar ayudando con este juego Para los que no conocen el juego de los 8 escalones, vamos a estar jugando ese juego Cada una de estas líneas es un escalón Los concursantes de las olimpiadas van a tener que responder una pregunta y dependiendo que responda el profesional Van a estar avanzando o retrocediendo o perdiendo vidas De esa forma van a ir avanzando, van a ir sumando puntos y dependiendo de cómo lleguen a la final Vamos a definir quién es el ganador Quiero llamar al invitado especial ¡Aplausos! Muy buenas ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Aparezco? Bien, bien, muy bien, la verdad muy contento de estar acá, así que gracias por la invitación Vamos a ver qué pasa, me tenés mucha fe Llamamos a un profesional para que responda las preguntas El formato va a ser este Yo le voy a hacer una pregunta a un concursante de una categoría del Preguntados Y después va a responderle a... Si los dos responden bien, el concursante avanza a uno Si los dos responden mal, no pasa nada Si el concursante bien y vos mal, avanza a dos Y si el concursante mal y vos bien, pierde una vida Y dependiendo en qué escalón queden, van a sumar una determinada cantidad de puntos Yo soy full competitivo, así que los quiero hacer mierda Los tenés que eliminar a todos Sí, los quiero hacer mierda Con amor igual Girán la ruleta para el vegano ¿Qué tipo de canciones canta la banda Laverizo? Rock nacional, reggaetón, cumbia o rap Rock nacional ¿Respuesta final? Final Lean Respuesta correcta, rock nacional Te pido que hagas un pasito para adelante Este es el segundo escalón Ruleta para Tabi Ciencia para Tabi Oxígeno Achoso ¿Qué tipo de gas es el O2? Dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno o monóxido de carbono ¿El qué? El O2 ¿Respondiste antes de verla? Dijiste oxígeno antes de verla Lean, por favor Oxígeno Oxígeno, avanza uno Ruleta para Marti Geografía para Marti ¿Cuál de estas ciudades mexicanas tiene más población? Me mataron Opciones Monterrey, Guadalajara, Puebla o León Monterrey Lean Monterrey Respuesta final, Guadalajara No pierde vida, no avanza tampoco Deportes para hacerle ¿Avanza? Ah, ok No, deportes encima ¿En qué deporte se puede pedir minuto? ¿Basquet, volei, handball o todas? Todas Lean ¿Basquet? Respuesta Todas son correctas No Avanza dos casilleros Deportes para Luli ¿Cuál de estos clubes argentinos nunca descendió al Nacional B? Independiente Racing San Lorenzo O todas son correctas Voy por todas ¿Para vos todos descendieron? Todos estuvieron en la B Sí, todos en algún momento estuvieron en la B Lean Todos estuvieron en la B Todos estuvieron en la B Por favor, avanza un casillero ¡Basquet! ¡Basquet! El único club que nunca descendió Es Boca Juniors ¡Basquet, papá! Lo ascendieron Arte para Jean ¿Cómo sigue la canción? Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico Al alcohol Pero pará, bueno, ¿qué es esa pregunta? ¡Basquet tiene que responder Lean! Lean Al alcohol Es facilísimo Y lo sabe bien Le están preguntando 2 más 2, viejo Entretenimiento para Nicole Vegano ¿Qué personaje de la serie Friends es vegetariano? Phoebe Nunca me vi a Vi Friends Chandler Bing Mónica Geller Rachel Green O Phoebe Buffay Nunca me vi a Vi Friends Así que Phoebe En ese que dijo él Respuesta correcta Phoebe Seguramente Avanza un casillero Y le pinta que la vio completa 20 veces Tavi ¿En qué se destacaba Julio Boca? ¿Danza, pintura, escultura o música? Julio Boca se dedicaba a la danza ¿Lean? ¿Querés que te repita? Estoy entre dos Estoy entre pintura y música ¿Música? Respuesta correcta Danza Avanza dos Deportes para Marti ¿Qué futbolista era apodado como la bruja? Verán Maxi Rodríguez Lionel Messi Sebastián Verón O Ariel Ortega Sebastián Verón Sebastián Verón Avanza uno Historia para Cele ¿A quién le dio Dios Las tablas con los mandamientos? ¿A Moisés? ¿Aaron? ¿Jacob o Isaías? ¿Quién? ¿Lean? ¿Moisés? Respuesta Moisés Avanza uno Historia para Luli ¿Cuántos eran Los mandamientos? ¿Diez? ¿Once? ¿15 o 20? ¿Lean? 10 10 mandamientos Avanza Luli ¿Quién le sopló? ¿Qué va a soplar? ¿Qué va a soplar? ¿Qué va a soplar? Igual va difícil para Jean Tirame la ruleta ¿Qué dios griego tocaba el arpa? ¿Hermes? ¿Apolo? ¿Hades? ¿O Poseidón? ¿Respuesta final Apolo? ¿Lean? Apolo Apolo avanza Nico ¿A qué se dedica Diego Ramos? ¿Es músico? ¿Es conductor? ¿Es actor? ¿O es futbolista? Conductor ¿Respuesta final Conductor? Respuesta final ¿Lean? ¿Actor? Correcto ¿Lean? Pierde una vida Nico Entretenimiento para Tabby ¿Cuántos hijos Tiene el jefe Gorgory De los Simpsons? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿O no tiene hijos? Uno ¿Respuesta final ¿Uno? Uno ¿Lean? Sí, uno Correcto Avanza uno Ey, ey Se callan igual Vos estás amonestado Ok ¿Cómo se llama El plan de fútbol Televisado en Argentina? Fútbol argentino Fútbol para todos ¿Más fútbol? ¿Más argentina O planeta gol? Fútbol para todos ¿Lean? Fútbol para todos Correcto Avanza uno ¿Historia para? Sí Para Tele Nuchi Nuchi Sele se llama ¿Qué era el Apu Para los Incas? ¿El dios de la montaña? ¿Un sabio? ¿Una comida? ¿O un conjunto de rocas coloridas? El dueño de los Quikimart ¿Lean? ¿Una comida? Incorrecto los dos La respuesta era Un dios de la montaña Para Luli ¿Cuál de estos Es un estilo de arte? ¿Puntillismo? ¿Punto a punto? ¿Pintura a puntos? ¿O estilo puntal? Puntillismo ¿Lean? Puntillismo Correcto Avanza uno ¿Cómo se llama El hermano de Paturuzú En la historieta argentina? ¿Teco? ¿Pato? ¿Upa? ¿O nono? ¿Vas con Pato? ¿Lean? Voy con la misma Ni idea Pato Incorrecto los dos La respuesta era Upa Ruleta para el vegano Arte, Nico Según el dicho popular ¿Qué hace el burro? ¿Se asoma? ¿Se aploma? ¿Se agacha? ¿O se ríe? Se asoma ¿Respuesta final se asoma? Sí ¿Lean? ¿Se ríe? No Se asoma Avanza dos Tabi Sí señor ¿Cuál no es una marca de harina? ¿Reinarina? ¿Blanca flor? ¿Favorita? ¿O margarina? Blanca flor Respuesta final Blanca flor ¿Lean? Margarina Correcto Retrocede un escalón Tabi Historia para Celed No, para Marti, perdón Marti ¿Cuántos soles? ¿Tiene la bandera china? ¿Ninguno? ¿Dos? ¿Siete? ¿O uno por cada estado? Dos ¿Respuesta final dos? Sí ¿Lean? Ninguno Ninguno Retrocede uno La bandera china ¡No! Una estrella ¿Son estrellas? ¿O es una? Es una estrella Es muy trucada Es muy... Yo estaba pensando en eso igual Pero bueno, dije dos Pero... ¿Solo es una estrella, amigo? El sol es una estrella ¿En este caso? ¿Qué le definís? Amarilla Se picó Retrocede uno Marti El sol es una estrella Pero no todas las estrellas son soles No es un sol No, fácil A partir de acá no es fácil Fácil es para Marti Pero tocan todas las difíciles Todas las difíciles te tocan Sí, viste Lea Vos estás eligiendo las preguntas La de México estuvo difícil ¿Qué banda de rock canta el tema Matador? Los fabulosos Cadillacs Los redonditos de ricota Las pelotas O los abuelos de la nada Los redonditos de ricota ¿Lean? Yo me caigo a pedazos en el rock Pero... ¿La primera? ¿Cuál era? Los Cadillacs ¿Por eso? Correcto ¡Vamos! HBCL Parecía, parecía ¿Cuál de estas ciudades Con nombres de ríos No existe A ver Río Gallegos Río Fuerte Río Cuarto O Río Negro En la... ¿De la telena de nuevo? ¿Eh? ¿De Río Fuerte no existe? ¿Lean? Río Fuerte Correcto Avanza a un escalón Gian Deportes ¿En qué mundial La selección argentina Derrotó por 3 a 2 A la selección alemana? ¿Del 86? ¿Del 90? ¿Del 66? ¿O del 78? Del 86 ¿Lean? 86 Correcto Avanza a uno Nico ¿Qué significa la palabra Inti Según la antigua lengua Incaica del Cusco? No, ahí se suena No lo sé Es una banda Es una banda ¡Muy fuerte! Te pregunto a vos ¿Hijos de la luna? ¿Hijos del sol? ¿Hijos del mar? ¿O esa palabra no existe? Hijos del sol ¿Lean? ¿Hijo de la noche? Digo, de la luna Me hicieron flashear una banda La luna, la luna Estoy bien, no son las 12 Respuesta final del sol Avanza por favor Dos casilleros Geografía ¿Qué puesto ocupa La Argentina En el mundo En cuanto a cantidad De superficie poseída? ¿Quinto puesto? ¿Primer puesto? ¿Octavo puesto? ¿O doceavo puesto? ¿Octavo puesto? ¿Lean? ¿Doceavo? ¿Avanza dos casilleros? ¿Octavo puesto? ¿Historia para quién? ¿Marty? ¿Cuántos mandatos seguidos puede tener un presidente en Argentina? ¿Cinco? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿O dos? Dos ¿Lean? Dos Avanza uno ¿Cuál de estas cartas españolas no sirve para jugar al truco? Chico, no sé jugar al truco No sé jugar al truco No sé jugar al truco Lo podés sacar por deducción Claro ¿El as de espadas? ¿El as de basto? ¿El nueve de copas? ¿O el siete de oro? Nueve de copas ¿Lean? Nueve de copas ¡Avanza! ¿Quién dijo a los traidores ni justicia? ¿Ni justicia? Néstor Kirchner Juan Domingo Perón Jorge Rafael Vidal ¿O Mauricio Macri? A los traidores ni justicia A los traidores ni justicia Kirchner, Perón, Videla o Macri Videla, no sé ni idea ¿Lean? No estoy seguro si es Perón o si es Videla Videla ¿Respuesta final Videla? Sí, pero creo que era Perón Ninguna avanza Era Perón Entretenimiento ¿Cuándo se casó Lionel Messi con Antonella Rocuzzo? ¿El primero de julio? ¿El 30 de junio? ¿El 28 de junio o el 30 de julio? 30 de julio ¿La opción D? La opción D ¿Lean? Ni idea, vamos por la misma No me voy a arriesgar Incorrecto los dos Se mantiene Era el 30 de junio Juan Nico ¿Cuál es la categoría más popular del automovilismo en Argentina? ¿El TC2000? ¿El TC Mouras? ¿El Super TC2000? ¿O el Turismo Carretera? ¿Turismo Carretera? TC2000 ¿Lean? ¿Turismo Carretera? Correcto Retrocede un escalón Nicolás Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse Ciencia para Tabi ¿Cuál era el nombre anterior de la empresa de telefonía Claro? ¿Telecom? ¿CTI Móvil? ¿Telmex? ¿O CMI Móvil? Vamos con... ¿Cómo es la última? CMI Móvil Vamos con esa CMI Móvil ¿Lean? Telmex Respuesta incorrecta de ambos La respuesta era CTI Móvil Martín A ver ¿Qué error tienen las monedas de un peso argentino del año 1995? Es chiste, ¿no? No, no, en Twitter yo lo vi hace poco Ah, no lo vi ¿Están invertidas? Dice Provingia en vez de provincia ¿Son de distintos color o nada? Provingia ¿Lean? ¿Están invertidas? Dice Provingia Avanza 2 Bien, bien, bien Loco ¿Quién es la protagonista principal de la película Shilda? Natalia Romero Natalia Oreiro Natalie Portman O Natalia Lobos Natalia Oreiro ¿Lean? Oreiro Oreiro Avanza ¿Qué es el gazpacho? ¿Una sopa fría? ¿Una enfermedad? ¿Una mala palabra? ¿O una prenda de vestir? ¿Una sopa? ¿Respuesta final sopa? ¿Gazpacho enfermedad? No ¿Prenda? Tampoco ¿Mala palabra? ¿Qué gazpacho? ¿Sos un gazpacho? No Terrible gazpacho No, la... Y voy por la sopa porque me parece medio raro ¿Lean? Sí, me pinta también sopa o insulto, pero sopa Sopa Avanza una ¿Gian? ¿Cómo se llama la vieja del 71? Florinda, Clotilde, Martita o Ana? Clotilde ¿Lean? Florinda Avanza dos, Clotilde ¿Deportes? Sí, tía mío ¿Qué deporte no entra en los próximos Juegos Olímpicos? En 2020 ¿Fútbol? ¿Bochas? ¿Natación o judo? ¿Bochas? ¿Lean? Sí, esa ¿Bochas? ¿Bochas? Avanza Tavi ¿Dónde está ubicada la zona de Yucatán? ¿En Perú, en Bolivia, en México o en Chile? En Perú ¿Lean? México Correcto, retrocede Marti Entretenimiento Según la famosa novela Según la famosa novela Entretenimiento La novela tiene un nombre Verano del... 88, 98, 97, 96 No la conozco Verano del... No, en las opciones 88, 98, 97 o 96 96 ¿Lean? Sí, verano del 96 Incorrecto, ambos Era verano del 98 Ah ¿En dónde se desarrolló el G20 del 2018? ¿En Argentina, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Alemania? No, no Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania Argentina ¿Lean? Argentina Correcto, avanza uno ¿A quién le toca, Lu? ¿De quién es la popular canción? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿De El Potro Rodrigo? ¿De Sebastián? ¿De La Mona Jiménez o de Leo Mattioli? Uy, me mataron No tengo ni puta... ¿Quién? Se ha tomado todo el vino Ay, no, es que me van a matar Eh... La Mona Jiménez ¿Otra final? Sí, ya fue ¿Lean? La Mona Jiménez Correcto, avanza uno Está en la final, Luli ¿Cómo se creó la banda Coldplay? ¿Eran un grupo de amigos del barrio? ¿Eran un grupo de amigos de la universidad? ¿Eran familiares o amigos de la infancia? Amigos de la universidad ¿Lean? Universidad Correcto, avanza uno ¿Qué artista argentino integró las bandas Almendra, Invisible y Pescado Rabioso? Charly García, Ricardo Moyo, David León ¿Eso? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Qué artista argentino integró las bandas Almendra, Invisible y Pescado Rabioso? Almendra Invisible se llama Almendra, Invisible y Pescado Rabioso Charly García, Ricardo Moyo, David León o Luis Alberto Espineta Espineta ¿Lean? ¿Moyo? Espineta Ni idea ¡Sólido! Al primer puesto Felicitaciones, amigo ¿Cuál es el recíproco de un número? ¿El opuesto? ¿El mismo número? ¿El opuesto e inverso? ¿O el inverso? Y yo diría... Mismo ¿Lean? ¿Mismo? ¿Por la definición de recíproco? Claro No, pero los dos respondieron mal Era el opuesto e inverso Está mal, entonces ¿Pero cómo es inverso? No me jodan, no sé no elegiré yo, yo tampoco sé A Marti que le tocó ¿De qué país proviene el nombre Tiziana? ¿Francia, Argentina, Italia o Estados Unidos? Tiziana Arre ¿Y si le ponés Tiziana? ¿Y Tiziana? ¿Y Tiziana? ¿Y Tiziana? ¿Lean? ¿Italia? Correcto Italia, correcto ¿Quién es el autor del libro Cuentos de la Selva? Nada Escuchame una cosa Amor Ernesto Sábato, Horacio Quiroga, Julio Cortázar o Roberto Art La última opción Roberto Art ¿Lean? Horacio Quiroga Correcto, retrocede uno ¿En qué consiste la mezcla frigorífica? ¿Hielo y azúcar? ¿Hielo y sal? ¿Hielo y talco? ¿O hielo y oxígeno puro? Hielo y oxígeno puro ¿Lean? Hielo y sal Correcto Defiende ¿Cómo era llamada antes la Copa América? ¿Campeonato sudamericano? ¿Campeonato americano? Sí ¿Campeonato sudamericano de selecciones? ¿O campeonato de las Américas? La C ¿Campeonato sudamericano de selecciones? Sí ¿Lean? De las Américas Acierta Gian Avanza al segundo puesto ¿Qué signo? Es una persona que ha nacido el 13 de febrero Leo Leo, Capricornio, Acuario o Tauro Leo ¿Lean? Respuesta final Me cago con esto ¿Acuario? Correcto, Acuario Desciende ¿Qué basquetbolista argentino duró más años en la NBA? ¿Nicolás Brusino? ¿Carlos Delfino? ¿El conocido Manu Ginóbili? ¿O Luis Escola? Siento que por default tendría que ser Ginóbili Porque... No sé que más conozco a Rey Pero Escola... Ginóbili ¿Lean? No tengo idea, Ginóbili Correcto, avanza uno ¿Quién liberó a Argentina? Belgrano, San Martín, Urquiza o Rosas Belgrano hizo los colegios Ah, Belgrano no pudo haber hecho todo No sé si hizo que colegio Sarmiento Sí, Belgrano hizo los colegios Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento creo que fue Belgrano la bandera Belgrano hizo la bandera San Martín cruzó los Andes Sí ¿Cuáles son las otras opciones? Urquiza o Rosas Rosas ¿Lean? ¿Rosas era una opción? Rosas era la última opción Ah, San Martín Correcto Desciende 1 CL O sea, liberó los Andes Pero con un propósito No lo escuché Alineanes, mi profesora de historia O sea, muchas disculpas ¿En qué canal transmite en la novela Doctor Milagro? No tengo ni idea Telefe, Canal 10, Canal 2 o ninguno Bueno, voy por... Canal 2 ¿Lean? No tengo idea Me resuena Doctor Milagro Telefe, no sé ¿Respuesta? Telefe Correcto Desciende Luli En el mismo escalón que Martí Selle, ¿no? Ahí va Ese fue el... Preguntados los 7 escalones Vamos a pasar adentro a hacer el conteo Vamos De cuántos puntos sumó cada uno Para ver quién ganó Y entregamos los premios En el sexto puesto El señor... Octavio Cópola Para las próximas horribiadas ¿Pensás cambiar algo? Hay que retirar Empatas Empatas Muchas gracias por participar Y yo Gracias por la señora Bande Y se va con la mano vacía Y se va con la mano vacía Ante último puesto La señorita... Sedea Mosca ¡Sí! ¿Cómo la pasaste? Muy bien Estoy muy orgullosa de vos Te amo Te amo No, pero en serio... Quiero pedir perdón Hasta Martín ¿Puedo pedir perdón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me lo sabía que ya! No, para En serio la pasamos bien Gracias a todos por mirar Y nada de eso Chicos, un aplauso para mí, ¿no? ¡Vamos! Cuarto puesto para... Martí Benza ¡Vamos, Martín! Mirá cómo estoy Mirá cómo terminaron a salir peada Mirá cómo... Esto es dejar la vida con los colores Arreglo Le acabo de pegar la partilla sin querer ¿Sos la pionera del tiro en básquet? ¡Claro! ¡Para arriba! Vamos a empezar a utilizar Una decepción para mí Pero bueno, muchas gracias por participar Martí Muchas gracias Pero ahora ya pasó bien Martí Benza, cuarto puesto ¡Aborrín! ¡Abrazos! Están muy ajustados los tres que quedan A ver, a ver... Muy ajustados Y la persona que se queda sin premio Y sale tercera es... ¡Gian Odowardi! ¡Abrazos! 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 ¿Cómo estás? Vos viniste con alguien de grandeza Y no te fue mal pero no te alcanzó Yo lo único que voy a decir Es que la verdad que esperaba mucho el equipo ¿Ah, sí? Esperaba mucho ¿Estás tirándole piedras a tu equipo? ¡Abrazos! ¡Abrazos! Esto es individual, ¿eh? Esperaba mucho Pero bueno amigo, muchas gracias por participar Un aplauso para Gian, tercer puesto Voy a hacer pasar al primero y al segundo puesto Quiero uno a la derecha y uno a la izquierda Antes de dar el ganador Quiero felicitarlos a los dos ¡Qué nervios! Grandes competidores Los dos del equipo blanco El equipo blanco iba a decir eso El equipo blanco demostró Hay una diferencia entre ustedes dos de 4 puntos ¡No! Y uno de ustedes dos le sacó dos a Gian, nada más ¡Ah, verá! Y... El ganador o ganadora De las olimpiadas en la 105, primera edición Con 80 puntos es... ¡Nicolaro! Muy divertido, me sorprendí a mí misma Yo te la pasé muy bien amigo y por eso te felicito La verdad que estuvo muy bien el evento La verdad que estuvo muy bien el evento La verdad siempre con... Sí, obvio, obvio Como todo, como todo Como todo, como todo Como todo, como todo 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 ¿Quién más? Por favor, Leon ¡Venga! Me pone muy contento de haberte invitado O sea, ellos son mis amigos Gente de mi casa Pero bueno, nada También queremos invitar a alguien de afuera Así que... A nosotros no nos quedaba ontem Ellos estaban obligados a jugar Pero bueno... Ya estaban Pero sí, un placer La verdad muy agradecida La pasamos genial La verdad un grupito re lindo Así que... Me alegro mucho que hayas podido venir Que te haya copado Gente, estas fueron las olimpiadas en la 105 Primera edición Ojalá pueda volver a repetirlo Estuvo buenísimo Me alegro que lo hayan pasado bien Y que todos se puedan llegar a algo a casa Porque ahora hay una sándwiches Muchas gracias a todos Chao Chao Chao, gente